y entonces vamos a comenzar ahí quedó mejor un placer tenerlo un placer tenerlo en frente de mí creí que me iba a morir que no iba no cuidado se muere después de que hablemos se puede morir pero antes no bueno hoy es jueves 25 de abril del año 2024 estamos con la famosa maría reyes edad 56 años en qué ciudad vives vivo en el área fresno california de dónde eres soy mexicana sonora qué haces aquí te dedicas con muchos años siempre ha sido cuidando personas enfermas ancianos o cualquier edad pero cuidando en privado en casa listo cuido personas como llama tu papá mi padre a estos curas el mero nombre de jesús eso ahora es peña y vive mi padre si vive como llama tu mamá mi madre ya no está aquí murió el año pasado en junio hace como siete meses por ahí a la señora presencia carrillo como se llama se llamaba creencia creencia listo le decíamos chenny 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 chenca 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 de ella también quiero saber si ella está en la luz o todavía está acá murió de cáncer chenca tú eres con quien con mi esposo yo tuve el primer matrimonio al padre de mis dos hijas y dure 17 años sola y luego el año pasado con un conocido un gran hombre como si antes le digo como se llama mi esposo si juan josé reyes juan josé ¿cuánto llevas con él dos años? no voy vamos a que lo conozco dos años ajá nos casamos el año pasado va a ser un año en septiembre listo tuve un primer matrimonio y de ahí de esta relación dos hijas hermosas dos princesas y tengo dos nietos ¿cómo llama el del primer matrimonio sin apellido? José Luis con José Luis o sea que a usted le gustan los 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 josés pues parece que sí tuvimos dos hijas Ajá Nayeli y Marta Lina ¿y hoy que estás dispuesta a cambiar? Más que nada mi manera de ser mi carácter soy bien fácil de soy como muy desesperada soy la mayor de 10 y de niña se me dio mucha presión desde muy chica trabajando cuidando a mis hermanas mucha presión desde que yo me acuerdo de los 5 años cocinando cuidando a mis hermanos y yo me creé como un cerco en en la manera de que proteger a mis hermanos y me hice como muy de carácter fuerte no sé si carácter o mi actitud pero he cambiado pero no por totalidad soy muy impaciente desesperada quiero las cosas rápidas quiero las cosas limpias, ordenadas y por ejemplo ahorita con mi esposo yo lo amo, es muy paciente conmigo pero a veces yo quiero como que rápido la casa está limpia y yo sé que no está bien entonces quiero quiero todo eso que no me haga que me molesto, me enoje sí, el mi actitud de ser estoy tratando de aprender a ser humilde pero tiene que aprender rápido porque le faltan 34 años si se demora más de 34 ya ni cambio, ya eso así quisiera quisiera no, usted es la dueña de su vida quiero, voy a cambiar, lo voy a hacer voy a disfrutar de los 34 años que me faltan voy a cambiar eso, que más vas a cambiar hoy yo siempre me comunico con mi ángel o con Jesús creo y siempre le pido que me ayuden cuando en momentos que me siento mal y yo siento que si me ayudan ojalá que en en esta en este momento se pueda mi ángel sé que no lo merezco pero ¿cómo así que sé que no lo merezco? ¿y usted por qué sabe eso? explíqueme, ¿usted por qué sabe que no lo merece? pues porque no me he portado tan bien he cometido un terror y es que cuénteme que ser humano se porta bien pues distinto a mí, distinto a mí que otro ser humano se porta bien yo sé que nadie somos perfectos nadie pero quisiera quisiera que tener esa esa grande bendición para que curara todos mis dolores sobre todo ya tengo como unos 5 años con alcitis en mis rodillas 100% en las dos y a veces puedo caminar y a veces no y es demasiado dolor que siento y quisiera saber si pudiera sanar primero yo el peso porque hace dos años tuve una emergencia fui a dar al hospital y la emergencia tuvieron que ponerme un marcapaso y pues ya paré ya trabajaba mucho 12, 14 horas pero ya paré ya no puedo lo mismo pero yo toda vez quiero seguir y el colesterol tiene que bajar entonces yo tengo que tener cuidado de mi comida y bajar de peso y y y y y listo lo siento muy claro no sé si me estoy equivocando mi madre que le cuento que murió de cáncer en menos de 3 meses pero hablé con ella y le tenía mucho rencor hacia la misma familia y yo hablé y le dije que que se arrepintiera y que perdonara ella y perdonara a los demás ah y no sé si lo hizo al final tal vez sí pero no sé ella sólo es su corazón y Dios quisiera saber si ella está aquí en la luz a mí si está aquí o no o fue la luz ojalá que estuviera en la luz si no quisiera que fuera la luz bueno todos mis abuelos ya murieron los cuatro no conocía a mis dos abuelos paterno paterno materno no los conocí pero a mis dos abuelas sí como ella y mi abuela rodriga rodriga carrillo de la materna que esa ella era para mí una gran gran mujer humilde y muy trabajadora ella la amé tanto porque yo me creé con ella casi rodriga mi abuela rodriga como se llama la otra mi abuela no casi no pancha panchita y mis abuelos pues no los conocí supe de ellos que me quisieron y eso pero no recuerdo de ellos no recuerdo listo entonces cierra los ojos que voy a hacer un ensayo comprobatorio o faltan cosas y de no sé por qué me preocupo si en otra vida fui mala persona y se dañó de seguro que sí de seguro que sí fue mala persona y muy mala porque todos hemos sido malas personas porque todos estamos aprendiendo en el campo espiritual porque todos estamos evolucionando y así sentada sí entonces cierra los ojos que más un ensayo es un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicoemocional exploratoria muy sencillo es un ejercicio de imaginación es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en un momento cualquiera de tu vida recuérdalo y me lo dices cuando era niña o grande triste o con miedo la abuela rodriga o tu mamá uno dos tres si era de día o era de noche si estaba sola o con la abuela cuatro cuatro si era niña o grande siete cinco seis dos seis cuatro cuatro cinco tres Ahora voy a contar de 1 a 5 y me dices lo que estás pensando o recordando. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y recuerdo una vez cuando estaba con mi abuela? Estoy con mi abuela. ¿Y qué están haciendo? Ella me regañaba porque yo tenía un mensaje. De la pared abajo en su cama se la apagaba. Y yo jugaba con ella. Lo defendía y lo pagaba. Quiero hablar con ella. Quiero hablar con la abuela. ¿Con quién estás? ¿Con la abuela Rodríguez? Sí, yo. Abuela, la saludo. Estoy aquí con su nieta. Cuéntenme usted qué era lo que la nieta le cogía, qué era lo que la nieta hacía. Y contésteme dos preguntas, abuela. ¿Su nieta es fea o es linda? ¿Qué dijo? Es una nieta hermosa. ¿Y es una hermosa inteligente o tonta? No es tonta. Ella no es tonta. A mí me han contado, abuela, que usted a veces regaña a la niña. ¿Por qué la regaña? No es tonta. Hace travesuras en la cama. Hace travesuras en la cama. ¿Y es que qué niña no hace travesuras en la cama, abuela? ¿Y qué travesuras hace la niña? No es tonta. No es tonta. No es tonta. No quiero que se vaya a caer y voltearla. Ay, abuela, déjela. Los niños se caen, pero casi no se aporrean. Ellos pesan muy poquito. Si nos cayéramos, usted y yo que somos tan pesados, sí. Pero deje que la niña juegue al circo. Que ella piense que es una atleta, una gimnasta. Qué bueno que la niña tiene energía. Que en vez de empujarla, hay que frenarla. ¿Es mejor frenar que empujar? Y entonces la nieta hace mucha armarmada en la cama. No para. Ah, no, pues eso quiere que no se ha caído. Porque apenas se caiga, ya ella misma hace las maromas, pero más controlada. No diviértase con su nieta. ¿Le quiere mandar un abrazo? ¿La quiere abrazar? Mándele, no, uno no, mándele cinco porque hace mucho que no la abraza. Mándele cinco abrazos fuertes, bien cariñosos. Abuela, mientras abraza a su nieta linda, inteligente, ¿qué consejo le quiere dar a usted hoy? Que siempre hagan bien. ahora la repito un poquito más fuerte que no escuche bien que haga el bien siempre ah, su nieta hace el bien siempre se siente usted orgullosa de su nieta otros cinco abrazos estamos cobrando cinco abrazos a la abuela que se sienta orgullosa de la nieta y usted se siente orgullosa entonces dele cinco abrazos su nieta a pesar de ser tan linda y tan inteligente tiene un pequeñito defecto es muy desesperada quiere todas las cosas ya y eso ni siquiera Dios lo logró ¿cuántos millones ha esperado Dios para que esta creación le quede bien hecha? lleva ya millones de años y esta es la hora en que todavía no está bien hecha y es Dios y su nieta quiere ya las cosas pero ya y bonitas y limpias eso no lo ha logrado eso no lo ha logrado ni López Obrador en México ni Bukele en El Salvador dígale a su nieta que se baje la nube que rebaje un poquito a esa intensidad y póngale un buen genio en ese corazón le pone un genio mejor que el que tenía Aladino en una lámpara porque Aladino tenía muy buen genio excelente pero él lo guardaba en una lámpara la lámpara de Aladino no a su nieta le pone un genio mejor que el de Aladino y se lo coloca en el corazón nombre la misionera de la ciencia de la paz de la paz ciencia y le pone un genio bien bueno mejor que el de Aladino sonriente alegre tranquila paciente cariñosa sexy romántica sensual lo mejor que encuentre abuela póngaselo a su nieta misionera de la ciencia de la paz de la paz ciencia alegre tolerante cariñosa optimista sexy romántica como está quedando abuela cuando esté lista me dice ya ahora abuela vamos con el esqueleto necesitamos que ese esqueleto de su nieta quede como el futuro mejor esqueleto del cementerio que quede mejor que el esqueleto de la catrina hay que revisarle bien esos huesos las articulaciones abuela aplicarle bálsamo mágico sanador de articulaciones embalsamar el esqueleto de su nieta que quede más embalsamado que esqueleto de faraón egipcio que cuando ese esqueleto llegue al cementerio sea un orgullo que lo pongan en la puerta como exhibición para los turistas así como hacen en guanajuato en guanajuato abuela los ponen para que lo vean los turistas que ese esqueleto de su nieta quede súper espectacular mejor que el de la catrina cero dolores y que esas rodillas abuela le queden bien que estaba causando el dolor mala alimentación era mala alimentación y de seguro que también estaba cargando cosas que ni eran de ella y lógico al cargar cosas se resienten las rodillas entonces le aplica bálsamo mágico sanador en las rodillas embalsámese las bien y y y y y y y y ¿Listo, abuela? Ahora vamos para el carro. Su nieta maneja carro. Por los expressway, abuela. Dry woman, the car. Necesitamos que su nieta, su gran daughter, maneje sin nervios. Maneje tranquila por ese driveway, por el expressway, por el street. ¿You know, abuela? Entonces le retira los nervios. Y tú, María, entregale esos nervios a la abuelita. Que ella se los lleva. Y vamos a probar cómo quedó. Imagina que vas por el expressway. Driving the car. Full happiness, all body. With the husband, Juan José. Pleasure. Yo lo llevo a él. Yo lo llevo a él. Muy bien. Y observa cómo vas. Van muy felices. Van felices. Muy bien. Disfruta ese carro. Disfruta las streets. Disfruta el expressway. Que cuando María pase en ese carro, la gente diga, is a plane, is a plane. Y otros dicen, no, no, is a plane. Es doña María manejando el carro. ¿Cómo vas? Tranquila. Súper. Ahora, abuela, vamos para el punto siguiente. Su nieta quiere quedar más sexy, más romántica, más sensual. Quiere bajar un poquito de peso. ¿Qué le recomienda? Coma menos. Cierra un poquito ese pico. Pues dígale usted que cierre el pico. A mí me da pena. Abuela. Tu nieta, tu nieta hermosa, inteligente, quiere saludar a tu hija. A Crensa. Búscala para que María la salude. Abuela, ¿qué dijo? Abuela, ¿qué dijo? No la mira. Sígala mirando, siga buscando, mientras tanto yo tomo café. María, saluda a tu mamá. María. Hola, mamá. Crensa, te hago las mismas dos preguntas que le hice a doña Rodríguez. ¿Tú hija es fea o es linda? ¿Te quedó bien hecha? ¿Y es inteligente o tonta? ¿Qué quieres que tu niña linda e inteligente te perdone hoy? Todo. Que te perdone todo. Entonces, ¿qué penitencia le ponemos a eso? Porque es que perdonar todo es mucho. Eso hay que ponerle penitencia. ¿Cuántos abrazos ofreces de penitencia, Crensa, por no haber abrazado antes a la niña? ¿Cuántos? Negociemos. ¿Muchos? 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 No, denle cinco bien fuertes. De oso, cariñoso, meloso. Cinco. y cuéntenlos bien porque si se equivoca le toca volver a empezar ¿cuántos llevas? ¿cuántos? 2 llevas 3, muy bien te faltan 2 ¿qué más le quiere decir a tu hija? ¿qué más le quiere decir a tu hija? ¿perdonaste a las personas que haya que perdonar? ¿y te perdonaste también a ti? ¿también te perdonaste? ¿quieres que tu hija te perdone algo hoy? ¿qué quieres que te perdone? no estuve mucho con ella repite más fuerte Crensa porque tú estás en el más allá y yo estoy en el más acá la dejaba mucho sola la dejaba mucho sola no, entonces también hay que ponerle penitencia no hay que la dejaba mucho sola penitencia ¿cuántos abrazos ofreces? ¿otros 5? bueno, dele pues otros 5 abrazos ¿cómo te parecen tus dos nietas? muy hermosas muy hermosas muy hermosas entonces dígale eso a su hija para que María saque pecho María, saca pecho tu mamá está diciendo que tus hijas te quedaron muy bien hechas que te quedaron hermosas entonces ¿a qué pecho? Crensa ¿qué más le quiere decir a tu hija? se lo ama tarde pero se lo dijiste te demoraste se lo dijiste haber dicho cuando estaba niña pero más vale tarde que nunca bueno, Crensa me despido porque voy a seguir con tu mamá bueno abuela Rodríguez hágale otra revisión bien completa a su nieta para saber si ya está lista revise que esas rodillas le hayan quedado bien como nuevas y acuérdese la consigna abuela el futuro mejor esqueleto del cementerio que sea una envidia de la Catrina bien sexy bien romántica bien sensual con Juan José entonces ya está lista su nieta entonces abuela se encarga usted de despertarla bien feliz bien positiva misionera de la ciencia de la paz si oyes entonces abuelita procede a despertar esa nieta estamos esperando a ver qué palabras vas a decir cómo te sientes siento las rodillas como me siento bien y tenía mucho deseo de estar conmigo la extrañaba mucho pudió cuando tenía dos años y me dice que ha quedado quedado ahí hubiera querido quedar ahí con él ay qué problema hay cierre los ojos cierre los ojos tengo cosas que cerrar acá tengo tengo mi vida acá que atender todavía tengo mi vida acá para atender mi esposo tengo que está enfermo también ay entonces que va a ser el enfermo y usted bien sexy bien romántica ah bueno pues hay que preguntarle a él pues vamos a tener que preguntarle a él ahí anda afuera con las gallinas bueno que a mí en un momentico voy a ver cómo gana las rodillas estrenelas 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 estrenando todo ah no pues aquí me entruenan las nubes usted por qué no la ha escuchado pues no va a morar a entronar porque ya está lloviendo bueno entonces ¿cómo caminó? gracias me siento bien me está tronando todavía están tronando ¿cuánto duró? duró 41 minutos oh wow ¿qué más sensación tienes? muy tranquila ¿qué le quiere decir a tus fans a tus admiradores? yo soy fan de ustedes pues que no sigan perdiendo más tiempo porque estamos aquí mañana no sabemos eso yo de hace tiempo que quería hacer esta entrevista con usted pero por una razón por otra razón el trabajo no podía pero ya es por ti no lo puedo creer y ahora ¿cómo vas a hacer con ese carro? por el driveway por el sprayway por las streets el sprayway bueno ojalá que estés más tranquila ¿algo más o ya estás ok ready? a mí ok te hago la pregunta que le haga todas las que están ok ¿permites compartir la experiencia con otras redis? está bien muy bien entonces te mando ahora la película al whatsapp y me despido Dios lo bendiga chao hola te tengo buenas noticias estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar te entregaremos en el curso además de nuestro libro que es muy completo una memoria con mucha información cerca de 30 gigas en archivos de audio y video ello te convertirá en un gran experto aprovecha ahora mismo esta oportunidad cupos limitados inscríbete ya hola te tengo noticias pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la ciudad de México y otro en Las Vegas pero recuerda esto es para ti los cupos están limitados y si lo dicen a muchos te quedas impuesto nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas inscríbete ahora mismo a los